hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas estamos en la super mario amigos vamos a jugarla al máximo 9 a todas y podemos saber si podemos llevarnos un buen premio el día de hoy recuerden que nos hemos estado llevando el premio mayor amigos al máximo que viene siendo el bar 100 y podemos marcando 9 a todas vamos 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 77 bar campana este no sé cómo se llama amigos naranja cereza si ustedes saben cómo se llama este amigos dejen en los comentarios y pues vamos a ver qué tal nos va ya se inició el primer tiro cereza el día de hoy solamente voy a compartir un vídeo amigos sé para que le den bastante apoyo va a ser este aquí en la super mario y pues ya mañana compartiremos un poco más vídeos no sé si 3 o 4 también hago este vídeo para informar de que el día de mañana amigos los vídeos van a ser desde temprano ya toda esta semana voy a estar compartiendo los vídeos tempranito hay para que tengan oportunidad de verlos en el transcurso del día amigos y le den bastante apoyo hay no a 180 vamos a darle a blacker si puedo llevarnos esos 360 amigos a unos y me los quito amigos cereza muchas gracias a toda aquel que se sigue sumando a esta gran familia moneditas oficial en todas las redes sociales se fueron se está bajando el crédito amigos iniciamos con 1500 y ya tenemos 924 vamos por otro doblaje le cambiamos de lugar y nos cambió la jugada amigos seguimos cereza 90 pesitos vamos a darle doblaje esperemos poder agarrar esos 180 porque ya los doblajes amigos están bastante ajustados vamos a darle lado izquierdo nada 180 con la sandía amigos no lo voy a doblar porque es muy buen premio ya los doblé ahorita y los perdí amigos mejor mando a crédito y sigo jugando vamos 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 a ver manzana con lado derecho no amigos no amigos el doblaje no está soltando nada amigos ni un solo doblaje hemos ganado lo han podido ver y le seguimos dando a ver vamos a darle ahora al lado izquierdo a ver qué sucede chequen amigos todos los doblajes han sido pérdida le seguimos dando 90 pesitos nuevamente voy a darle lado izquierdo puedo hacer que estos 90 los doble y agarre 180 amigos vamos nada chequen nomás ahí está once more amigos una vez más una vez más y solamente nos soltó una luz 45 pesitos con la manzana voy a darle lado derecho espero no fallar amigos y agarre esos 90 pesitos chequen nada amigos nada nada ajustado el doblaje cereza nuevamente pura cereza amigos puro premio sencillo 90 no lo voy a doblar amigos porque nos puede quitar un tiro mejor mandamos a crédito seguimos jugando otros 90 pesitos 135 con la naranja amigos muy buen premio vamos a mandar a crédito y seguir jugando nos pagó el premio marcado no no es cierto nos dio un poco más amigos porque el premio marcado sería 90 pesitos nos dio 135 nos pagó a 15 la naranja chequen nomás nos está bajando el crédito ya nos dejamos sin crédito amigos 90 90 pesitos extra 90 pesitos amigos nos está recuperando el tiro y nos da 9 pesos extra ahí está 270 amigos con la sandía amigos muy buen premio muy buen premio nos pagó la sandía a 30 amigos nos pagó la sandía a 30 muy buen premio vamos a mandar a crédito y seguir jugando ya nos estamos quedando sin crédito 18 2 luces 2 luces 2 luces 2 luces 2 luces vamos a darle olaje espero no fallar amigos son 45 pesitos que pudieran realizarse como 90 y recuperar el tiro ahí está hasta que ganamos uno amigos mandamos a crédito seguimos jugando nada nos quedan 60 créditos y nos suelta cereza amigos vamos a bajarle a a ver cero pura cereza amigos 40 pesitos once more 15 pesitos amigos vamos a marcar todo ya voy a finalizar video y vamos a ver que tal nos va gracias por el apoyo suscríbanse compartan y recomienden todas las redes sociales de moneditas oficial aquí estamos a la orden chao